¡Suscríbete! 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 ¡Me matetair a don m8! ¡Se matarde a don m8!? ¡AI para matar a don m8. ¡Est ก Rojell Ré cordón a donsauri! ¡Suscríbete, ahora! ¡Estásкивada! No, 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 no. No, 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 no. Jag kallades ju bajs Sofie. Jag luktade ju bajs. Eller de tyckte ju att jag luktade bajs. Kommer jag ihåg att jag alltid hade på min mormors parfym för jag hade snott massa flaskor från mormor. Ella fue dementa, así que no mérte nunca eso. Así que cada vez que me iba a ir a la escuela, me quedé en mi... Ni lilla barnes. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!